¿Por qué no hacemos algo? Cuando menos pensamos ya estábamos con el video grabado, entonces así es como se dio. Oye, ¿empienes a grabar con otro tipo, otra persona, otra mujer por ahí? Sería bueno, ¿no? Digo, vienen colaboraciones y cosas bien bonitas con Gloria. Digo, no lo había dicho yo porque no me gusta ser el primero en decirlo, pero Gloria Trevi acaba de decir que... Que exclusiva. Que lo acaba de decir ahorita, que grabamos una canción, grabamos una canción que tuve la oportunidad de echarle pluma ahí también a la canción. Entonces, pues ahí viene eso, lo nuevo sencillo de Gloria Trevi. Muchísimas gracias. Gracias, jefe. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.